Listo, 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 listo. Conocí una negrita muy bonita, en la oficina como lo soy tú. todo fina, neguita, muy bonita, campesina, todo lo suyo pero esquiva, era la guadrita, que con los días no se resistió pero esquiva, era la guadrita, que con los días no se resistió compartimos unos días como amigos, a la verdad, eso es lo que vio yo compartimos unos días como amigos, a la verdad, eso es lo que vio yo ya que pensaba día y noche solo en ella, y se metió en mi corazón ya que pensaba día y noche solo en ella, y se metió en mi corazón ha sido tu sentimiento, tangua, no te lo dice, ponte a fin no te lo dice, ponte a fin ya que llegamos a querernos tanto, que nuestro amor sintió en la de los dos ya que llegamos a querernos tanto, que nuestro amor sintió en la de los dos de corazón le doy gracias a Dios por haber encontrado una mujer por haber encontrado una mujer que es ella y noble, con buenos sentimientos que me valora como lo hago yo con herida y noble, con buenos sentimientos que me valora como lo hago yo no te lo dice, ponte a fin 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 De corazón le doy gracias a Dios, por haber encontrado una mujer De corazón le doy gracias a Dios, por haber encontrado una mujer Sencilla y doble con buenos sentimientos, que me valora como lo hago yo Sencilla y doble con buenos sentimientos, que me valora como lo hago yo ¿Tú siempre has ido sincera conmigo? ¿Ahora qué pasa? No quieres hablar ¿Tú siempre has ido sincera conmigo? ¿Ahora qué pasa? No quieres hablar ¿Estás enocada conmigo? Pues que ya otro ocupa mi lugar ¿Será que estás enocada conmigo? Pues que ya otro ocupa mi lugar Ahora dices que no me quieres, que no has sentido nada por mí Ahora dices que no me quieres, que no has sentido nada por mí Eso no importa, así te quiero, aunque tu amor no sea para mí Eso no importa, así te quiero, aunque tu amor no sea para mí ¡Ay, pero no está atrando a él! ¡Prebios a la parejita que está bailando! ¡Arritmo de Zotia Gris! ¡Gánese mi premio! Te despreciaste porque soy pobre No podía hacerte feliz Te despreciaste porque soy pobre No podía hacerte feliz Te equivocaste mujer ingrata Y por tu amor voy a sufrir Te equivocaste mujer ingrata Y por tu amor voy a sufrir Ahora dices que no me quieres Pero has sentido nada por mí Ahora dices que no me quieres Pero has sentido nada por mí Eso no importa, así te quiero Aunque tu amor no sea para mí Eso no importa, así te quiero Aunque tu amor no sea para mí Listo, 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 list Esa casa es de verdad cuando yo te conocí Tu mirada es un encanto que por siempre vive en mí Tu mirada es un encanto que por siempre vive en mí Amarte fue mi ilusión, eres mi vida, mi dulce amor Amarte fue mi ilusión, eres mi vida, mi dulce amor Cuanto te quiere mi corazón al dedicarte esta canción Cuanto te quiere mi corazón al dedicarte esta canción Que le echamos esta canción, que se va a visitar el tango Para que lo ose Tu sonrisa me enamora y hace perder la razón Tus palabras son el eco que llegan al corazón Tus palabras son el eco que llegan al corazón Tus palabras son el eco que llegan al corazón Tu mirada es un encanto que por siempre vive en mí Amarte fue mi ilusión, tu eres mi vida, mi dulce amor Cuanto te quiere mi corazón al dedicarte esta canción Cuanto te quiere mi corazón al dedicarte esta canción Cuanto te quiere mi corazón al dedicarte esta canción Cuanto te quiere mi corazón al dedicarte esta canción Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Tres, 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 tres